Marta Sánchez Curiel, 59 años. Padezco depresión y me recomendaron oír este programa para que me ría de tantas conclusiones babosas que hacen, sobre todo para que me dé risa las carcajadas del monje loco Manelic. ¡Qué enojado! ¡Qué bueno! Nadie sabe, nadie sufre. Si alguien tiene depresión, tristeza, alguna característica de melancolía, Marta. Es bueno estar escuchando otras imágenes diferentes. Así se diluye un poquito la pesadumbre en nosotros. Es lógico. ¡Qué bueno que sí le funciono como monje loco! ¡No! Algo y además con ese nombre que tiene Marta Sánchez. Cristiano Ronaldo desea quedarse con los merengues y prorrogar su contrato que finaliza en 2018. Precisa que busca terminar su carrera futbolística en el cuadro madrileño. Pero optimista dice, dentro de 15 años mínimo, a los 41 por ahí, el tres veces balón de oro había alimentado las especulaciones sobre su futuro al repetir en varias ocasiones que no sabía qué pasaría el año entrante. ¿Tú crees que lo sueltan? No. Está bien anclado. Afianzado. Además, son de ese tipo de jugadores que sí se casan con una camiseta. Yo, por ejemplo, no me imagino a Messi dejando, y no lo creo, yo creo que se va a retirar en el Barcelona. O como lo hizo Butragueño en su momento. Se echó toda su vida en el Madrid, y nada más vino a Zelaya en una temporada que fue espectacular. Casi se coronan. Ojalá y se vengan para acá. Eso estaría bien. Alguno de Querétaro, alguna cosa. ¿Y quién le va a pagar a Cristiano? Vengan al Necaxa. A ver, sí. No me voy a reír como el monje loco. Si Butragueño vino al Zelaya, ¿por qué Cristiano? Al Necaxa, al que solo le va Juan Villoro y Jorge Ortiz de Pineda. Sí, son tres gentes. Y yo por solidaridad. No han entendido que el fútbol es dinero. Si el PSV llega y le da a Ronaldo un cañonazo, se va. Ya no puede aspirar a ganar más. Yo siempre he pensado eso, que hay gente que prefiere a... Un buen trato, una buena situación, un llevarse respetuosamente, que ganar más dinero. El prestigio, ¿no? De estar en ese equipo. Además, no, eso es aparte. Ronaldo no es así, ¿eh? Ronaldo, si le ofrecen el doble, se va a ir. Desde luego que se va. ¿Sí? Ronaldo, sí. Messi, yo lo dudo. Pero Ronaldo, Ronaldo es un hombre que lo que quiere es gastar. Pero ahí gana lo suficiente y tiene campañas y todo. O sea, realmente no sería ya una cuestión de necesidad de dinero. Claro, siempre puede incrementar su fortuna. Pero yo sí creo que... Yo a él lo veo muy identificado, él, como parte del Real Madrid. Que él se siente, no tanto que uno lo crea. Porque los millones de euros le permiten sentirse muy bien con el equipo. Además, cualquier cambio que hagan a cualquier otro equipo va a ser un descenso, aunque sea ligero. No, no, no. No hay equipos que son tan importantes como el Real Madrid. No, es que no están viendo el panorama. Voy a terminar ahora sí. El ejemplo más claro es Beckham. Dijo, ahí muere, ya no juego. Este es mi equipo, yo quiero mi camiseta y me retiro con ellos. Porque la amo. Y bola 150 millones de dólares para venirse a Estados Unidos. Y que agarra el primer avión. Con todo y su familia. Entonces, no, si le prometen a Ronaldo, no solo el dinero, sino que va a ser la estrella de un equipo muy importante en la liga francesa italiana. Que él va a ser lo máximo y que todo el equipo va a girar en torno a él. Lo que en algo le ha cumplido el Real Madrid, muy probablemente quiera. Vamos a esperar a ver a quién ficha el Real Madrid. El problema es que no hay a quién más fichar ahorita detrás de él. Y el equipo va a seguir siendo Ronaldo. Tampoco el Real Madrid puede depender de Ronaldo durante los próximos 15 años. Va a tener que rotarlo. Todo por servir. Se acaba. Se acaba. Por no servir. De 81 años, Carmen Mora Quirós, de Iztapalapa. Manelic, no hagas caso de lo que te dicen. Hace un año enviudé. Y escuchando el programa, me acompaño. Me siento entretenida. No me invade la tristeza. Cuando amanece es cuando más siento la ausencia de mi compañero. Y entonces los escucho a ustedes. Gracias. No quiero que se vayan nunca de la radio. De Tlalpan, 50 años. Pilar Vega Torres. Ay, me sentí muy triste por Marta Sánchez. Menciono que tiene depresión. Y un corazón lleno de amargura. Le recomiendo que busque en su alma algo bueno. Me llamó la atención su manera de denostar a todo el equipo. Se ve que se la pasa amasando odio. Patricia López, de la Colonia del Valle, 52 años. Gracias, Manelic y demás compañeros. No tomen en cuenta los comentarios que les hacen. Esa señora se está sumando a todos los radioescuchas que somos. Por ejemplo, yo, que estoy escondida debajo del escritorio escuchando su programa con un radio de pilas. Mi jefe está frente a mí, pero casi no oye. Es la primera vez que me comunico con ustedes y les quiero pedir que su programa lo repitan en la noche porque aquí debo concentrarme en mi trabajo y me pierdo de muchos datos. Gracias. Gracias. Gracias.